Se cumplió un año desde que el Gremio Transportista de Puebla consiguió un aumento sustancial en la tarifa del transporte público, 365 días en los que este sector ha hecho de todo, menos cumplir con los compromisos pactados con el gobierno del estado. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no ha pasado por alto que no se ha cumplido con la modernización del transporte público y ha aceptado fallas en este proceso, motivo por el que ha dejado en claro que no quitará el dedo del renglón y perseguirá las irregularidades y corrupción que hay en este gremio. De esta manera, los transportistas poblanos están cerca de pasar al paredón por la insultante irregularidad con la que siguen operando en la entidad, donde las unidades pirata, los autobuses en pésimas condiciones y el deficiente servicio son una constante. Y es que con tal de cumplir a medias con los compromisos adquiridos para el alza del transporte, muchas unidades solo han recibido reparaciones mínimas, provocando que muchas chatarras sigan prestando este servicio. Diversos concesionarios se han especializado en marrullerías para poder librar a la autoridad y mantener sus unidades en circulación, incumpliendo además con los protocolos sanitarios emitidos durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo a lo declarado por el gobernador Miguel Barbosa, los días de irregularidad y corrupción en el gremio transportista están contados, algo que beneficiará directamente a la sociedad poblana. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.